Hola amigos, ¿estáis bien? Pues yo también, hombre, yo también Y bueno, pues aquí estamos en la review de este mapa, ¿vale? Ya que terminé de grabarlo por lo que pasó en el quinto capítulo La verdad no me gustó nada, pero bueno Y nada, pues os voy a dejar el mapa desde el principio Evidentemente no os voy a dejar esta partida porque es una... más docia Y nada, pues... Aquí se acaba una serie, ¿vale? Que bueno, pues me gustó y espero que los que me vieron también les gustara Y... bueno, pues... Voy a dejar el link en la descripción, ¿vale? Desde cero para que quien quiera jugarlo, pues que lo juegue Y quien no, pues nada, pues que no se lo descargue y ya está Tengo ya un mapa preparado de Minecraft para grabar, ¿vale? Así que espero que esté tan bien como este, ¿vale? Así que nada, ha sido un vídeo cortito, ¿vale? No hago la del partner, evidentemente Porque no tengo partner, jaja, venga Y... Y nada más, pues... Espero que os haya gustado mucho la serie Tanto como el mapa Y nos vemos en la siguiente serie o vídeo Adiós Y... pues nada, pues... Disfrutad del mapa y a ver si hacéis una partida mejor que yo Que vamos, desde luego, pues... La voy a hacer seguro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.